Análisis al Nodosaurus de Dino Rey Comencemos Nodosaurus es un dinosaurio del tipo Tierra Familia Nodosaurida Su nombre Nodosaurus significa lagarto nudoso Vivió a finales del Cretácico hace 100 y 97 millones de años En lo que hoy es Norteamérica Tiene una longitud estimada de 4 a 6 metros de largo Y un peso establecido de 3,5 toneladas La especie Nodosaurus llamada Nodosaurus textilis No apareció en el anime de Dino Rey Aunque si aparece en los dos videojuegos Que son el arcade y el de versión Nintendo DS Este pequeño dinosaurio viene de la familia Nodosauridae Y es de un color verde Este dinosaurio es el único de los Nodosauridos Que no tiene por así decirlo unas púas en su cuerpo Aunque las únicas púas que se notan así a simple vista O que de pronto no se lleguen casi a notar Son las que tiene pues encima de su cuello Este dinosaurio tiene unas patas muy cortas Pero muy fuertes Capaz de soportar el gran peso de su armadura Ya que su armadura es muy pesada Y tiene una cabeza pues algo pequeña Por lo cual no está digamos cubierta o protegida Por alguna púa que pueda ayudarlo a digamos a proteger más su cabeza Este dinosaurio si hubiese aparecido en el anime Pues de pronto lo hubiera controlado No se, quizás Shir, Gabo o Furka Y su armadura espectral si es que hubiese tenido Si hubiese visto igual a la de la Edmontonia Existen muchas representaciones de Nodosauros La cual los representan como si fuese un Edmontonia o un Gastonia Pero obviamente son representaciones inventadas Por lo cual no se sabe realmente pues como lucía este dinosaurio Aunque existe un video El cual se muestra un esqueleto de un supuesto Nodosaurus en perfecto estado Obviamente la parte pues de donde está su armadura Bueno, este es el video Espero que les haya gustado Chao, chao Casi se me llega a olvidar que el Nodosaurus En su versión normal Tiene una versión alterada llamada Super Nodosaurus Que consta de colores morado oscuro y morado claro Pero solamente es visto en el juego arcade de computadora Y es uno de los dinosaurios que si le agregaron ese diseño de Super Nodosaurus Es porque pienso yo Es uno de los dinosaurios que tiene por así decirlo Gran potencial Ya que muchos dinosaurios no llegan a contar con esta versión modificada La cual solamente es vista en el videojuego arcade ¡Gracias! 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 ¡Gracias!